A través de una asistencia técnica por parte de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, se evaluó la manera en la que se aplica en el territorio la ruta integral de atención materno-perinatal con un enfoque intercultural étnico, especialmente con las comunidades indígenas y afrodescendientes. El objetivo es poder hacer ese proceso de cómo aplicar el marco normativo a lo que es la atención, teniendo en cuenta las particularidades en el tema de la cultura. Por ejemplo, en otras las mujeres estantes podemos con mayor facilidad acudir al hospital, a los servicios, como dejar este miedo atrás de que si vamos al hospital, allá no nos van a tratar bien. Nos beneficia en que la medicina tradicional y la occidental se están articulando, y eso es lo que nosotros necesitamos, la articulación. Una atención integral para mejorar el trato y atención que se le da a las madres gestantes, al igual que a los recién nacidos. Además, sumar acciones que disminuyan el riesgo de morbimortalidad. Desafortunadamente, nuestro territorio, nuestro amado municipio de Urrao, ha aportado en gran medida a las estadísticas que muestran cómo lo que es la morbilidad materna extrema, la muerte perinatal y, en algunos casos, la muerte materna, se desarrollan o tienen como un punto donde la atención a estas comunidades, especialmente nuestras comunidades indígenas, son las que más estadística nos aportan, tanto al municipio, al departamento y al país. Fortalecer la comunicación para comprender especialmente la cultura de las comunidades indígenas es una estrategia vital para lograr el acercamiento y reducir las cifras, conforme a los protocolos y guías de las entidades que hacen parte de las rutinas de atención y que tienen como prioridad lograr un servicio integral y eficiente. ¡Gracias por ver el video!